Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Miércoles, mientras Nam hacía ejercicio en el gimnasio, sus subordinados limpiaron las dos habitaciones de huéspedec. Al día siguiente, los amigos de Mak del extranjero llegaron por la tarde. ¿Qué pasó? Nam preguntó, sin parar de hacer los abdominales. Bueno, Mak vaciló un poco, por eso Nam dejó de hacer ejercicio y miró la cara de su amante con el ceño fruncido. ¿Por qué siento que me vas a decir algo que me molesta? Dijo Nam. Solo mirando la cara de Mak, le bastó con adivinar. Mak sonrió y asintió. On acaba de llamar y dijo que Jeff también viene con su primo, dijo Mak, mirando la expresión de su amante. ¿Vienen todos a dormir en mi casa? Nam le preguntó. Él no estaba realmente molesto al escuchar el nombre de Jeff. Pero On me dijo que si no es conveniente para ti, separa a Jeff y a su primo para que duerman en el condominio de On. Mak le dijo a su amante. No, deja que Jeff y su primo duerman abajo, Danny, Jonathan y Fran arriba. Pero si es incómodo y él quiere dormir con On, eso depende de él, dijo Nam. Entonces, ¿por qué no debería estar bien? ¿Jeff va a hacer algo para asegurarse que no esté bien? Preguntó Nam con voz profunda. Mak estaba callado. No tendré nada que ver con Jeff, porque sé que debes saber lo que me hace sentir insatisfecho, dijo Nam. Lo sé, respondió Mak. Si lo sabes, está bien. Ve y llámalo y dile a On que puedes dejar que Jeff se quede a dormir aquí, dijo Nam nuevamente. Muchas gracias. Sé que tu casa es mi mundo privado. Pero dejas de centrar a mis amigos, dijo Mak. Nam asintió con la cabeza. Mak se separó y fue a llamar a On. Después de un tiempo, volvió y le dijo a Nam. Ya le dije a On. On dijo que lo llamaría y le preguntaría a Jeff qué quería hacer, le dijo Mak a Nam. Sus amigos que vienen a Tailandia, ¿a dónde más quieren viajar? Nam le preguntó a Mak, mientras estaba sentado en la silla en la máquina de ejercicios que estaba practicando. Todavía no lo sé, pero dijeron que querían ir al mar del sur. Y quieren que tú también vayas, dijo Mak al final, bajando la voz. Mak no está seguro de si Nam lo hará, porque durante este periodo está muy ocupado, ya sea en el campo o en la carpa del automóvil. Así que quieres que vaya, preguntó Nam con su voz normal. Quiero que viajes también, pero estás ocupado estos días. No sé si puedes ir o no, Mak dijo mientras pensaba. Si no voy, ¿vas con tus amigos? Nam le preguntó. Mak ha estado un poco en silencio, porque la mitad de su corazón también quería viajar con sus amigos. Pero la otra mitad de su corazón estaba preocupado por Nam. Estoy aquí para ayudarte a trabajar mejor, dijo Mak. No porque quisiera complacer a su amante, sino porque sabía que Nam estaba muy cansado. Y quiso ayudarlo a aligerar la carga. Si quieres iré contigo, dijo Nam, lo que hizo que Mak sonriera de felicidad al instante. ¿Y qué pasará con el trabajo? Mak preguntó. Dejaré que el tonto se encargue. Descansaré mi cerebro por un tiempo. Luego volveré a trabajar de inmediato, dijo Nam, para que Mak se sintiera cómodo. Todavía no has hecho nada, ¿verdad? Nam preguntó. Mak asintió. Entonces, ve a cambiarte. Venga a hacer ejercicio conmigo, dijo Nam, causando que Mak inmediatamente se volviera boca abajo. Estoy cansado, dijo Mak. Trabajas en un escritorio, dijo Nam. ¿Y quién dijo que sentarse en un escritorio no es cansado? Es agotador para tu cerebro, argumentó Mak. Nam fingió tener una expresión de asombro en su rostro. Tú también tienes cerebro, dijo Nam, antes de reírse, cuando Mak le golpeó el hombro con ira. Mak empezó a golpearlo y después dio un grito. Nam sonrió. ¿Qué pasa? Tú mismo me golpeaste, dijo Nam. Y luego se alejó y sonrió. Entonces, Mak aplastó sus músculos. Pregunta seria. ¿Comiste hierro? Tus hombros están tan rígidos, dijo Mak sin seriedad. Pero realmente le gustaba bastante la figura de su amante. Es difícil aquí. Nam tomó la mano de Mak e hizo que le tocara a su dragón. El rostro de Mak parpadeó. Inmediatamente retiró su mano. Tonto, insultó a su amante. Los insultos no fueron sacudidos de ninguna manera. Entonces Nam empezó a reírse feliz de haber bromeado con su amante. Hey, cámbiate de ropa. Ven, camina en la caminadora durante 10 o 15 minutos. Eso es bueno, dijo Nam. Porque quería que su amante haga algo de ejercicio. Cuando estuve allí, caminé y trabajé todo el día. Es como hacer ejercicio, dijo Mak. Date prisa y cámbete de ropa. Nam repitió de nuevo. Entonces, al final, Mak se dio a subirse a cambiarse de ropa. Y luego bajó al gimnasio nuevamente. Estírate primero. Ven aquí y te ayudaré a enderezarte, dijo Nam. Mientras, se acercaba a Mak. Pero Mak retrocedió. No puedes tirarme. Tienes demasiada energía, dijo Mak. Por lo que Nam se rió levemente en su garganta. Mak se estira. Y después de un rato, Mak se subió a la caminadora. Camina despacio. Empieza a correr, dijo Nam. Y Mak asintió antes de seguir adelante. Nam se levantó y miró a Mak por un momento. Fue a hacer su propio ejercicio. Y encendió la televisión del gimnasio. Puso un programa para que Mak se relajara. Mientras caminaba. Lo cual funcionó. Mak alterna entre caminar y correr. Mientras escucha y sonríe. Porque no está lejos para mirar el programa. Y sonríe porque no está lejos para mirar a su amante. Queriendo nada más que la sonrisa de su amante. Aunque a Nam estaba bromeando. Y le gusta fingir que se burla de Mak. Sin importar nada. Pero estaba decidido en que le importaba que Mak. Viera la mejor versión de él. Nam terminé. Estoy cansado, dijo Mak. Cuando comenzó a sentirse cansado. No te quedes quieto, dijo Nam. Mak cerró la cinta de correr. Y luego se tiró al suelo. ¿Qué pasa con las piernas débiles? Preguntó Nam en broma. Antes de caminar. Para sostener las piernas débiles de Mak. Mientras caía al suelo. Mak mismo se rió. Olvide correr en la caminadora. Dijo Mak sonriendo. Porque al correr o caminar en la caminadora. Cuando se bajó de la caminadora. Parecía flotar. Sus piernas temblaban. Tienes que hacer ejercicio cuatro días a la semana. Eso sería bueno, dijo Nam. Mientras levantaba a su amante. Tengo hambre, dijo Mak. Oye, acabas de hacer ejercicio. Ve y toma agua y descansa. Cenaremos pronto, dijo Nam. Mak luego fue a buscar un poco de agua para beber. Y se quedó allí mirando el espectáculo por un rato. Luego invitó a Nam a ducharse y a cenar. Nam. Mak estaba acostado en la cama y lo llamó en voz baja. ¿Qué? Nam respondió. Que estaba saliendo del baño. ¿Vas a ir al campo? Mak preguntó. Sí, voy a echar un vistazo. ¿Qué pasa? Preguntó Nam con una sonrisa. Me duele la pierna. Dame un medicamento. Ya no quiero levantarme de la cama, dijo Mak en voz baja. Pero sonaba como si estuviera suplicando. ¿Por qué eres bueno mendigando ahora? Soy bueno bromeando, murmuró Nam en voz baja. Mak levantó una ceja. ¿De qué estás bromeando? Mak preguntó. Espera, voy a buscar unas pastillas para masajes. Estás muy débil. Solo has caminado y corrido un poco. Y te duelen las piernas, fingió decir Nam. No sé cómo tú, respondió Mag y se rió. Entonces Nam fue a buscar la medicina para Mag. Nam trajo la medicina y se sentó en el borde de la cama. Mag se levantó para sentarse. Pero se sorprendió cuando Nam de repente agarró las piernas de Mag. Y lo puso en su propio regazo fuerte. Espera, ¿qué vas a hacer? Preguntó Mag de inmediato. Cuando terminamos, diganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. En la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye. Cuídense muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!